En nombre de la Fuente Directiva del Colegio de Tratorios de Lima Queremos darles la bienvenida Agradecerles por estar aquí presentes Agradecer a los equipos participantes En primer término, este es el primer campeonato En el primer campeonato En el primer campeonato En relación a una disciplina muy importante en Perú En el país y en el pasado Se trata del vole peruano Y del cual ya conocemos que tenemos muchas glorias De aquí presente una de las señoras Luchas Fuentes A quien también agradecemos muchísimo A quienes agradecemos muchísimo por su presencia Por engalanar esta fiesta deportiva En la cual de lo que se trata básicamente es de disfrutar De tener más compañeros Y claro, de poner todo el ímpetu para poder engalanar Felicitaciones a los equipos participantes En esta ocasión tenemos dos nuevos equipos El doctor Sergio Castillo El doctor Sergio Castillo El doctor Sergio Castillo Y el doctor Sergio Castillo La dontería del doctor Alfredo Zambrano También A ambos equipos que le damos suerte Y gracias y suerte a los equipos Declaramos inaugurado el evento ¡Sacala! ¡Para Castillo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias, 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 bien chicos, ¡vejo en canales! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!